Hoy vamos a ver dos clases, son dos clases enormemente importantes, son dos clases largas de las cuales producen mucha amor y mortalidad y que ustedes día a día, cuando sean médicos por favor de Dios, por supuesto se van a ver, digamos frente a frente o cara a cara con estas personas, si ustedes no saben diagnosticarla y diagnosticarla pasa por conocer la anatomía, fisiología, la fisiopatología de estas enfermedades, no la van a poder diagnosticar y si no la diagnostican adecuadamente, no la van a tratar adecuadamente y si no la tratan adecuadamente el paciente puede complicarse en el tipo de fallección, ¿ok? Eso por supuesto no ya pero esto nada más con sus clases, por supuesto ya no, con todo, pero son dos patologías que muy frecuentemente se presentan desde las emergencias de los hospitales, por supuesto que ustedes tienen que pasar, verán si se especializan, pero van a pasar por el servicio de emergencia y tienen que saber hacer tipo de fallección, ¿ok? una, es la enfermedad vesicular o la enfermedad ligliásica de la vesícula biliaria, ¿ok? el título de la clase es eso, pero se me pidió que habláramos de ciertas complicaciones agudas de la enfermedad ligliásica de la vesícula biliaria y por supuesto vamos a ver lo que es hidroforesinto, lo que es foresinto y aguda y una complicación a larga, digamos en larga data, largo tiempo, es el cáncer de la vesícula biliaria, porque tiene casi el 80% de la incidencia del cáncer de la vesícula biliaria, tiene relación con la presencia de cáncer a nivel de la vesícula biliaria. Ahora, como yo le diré a mi grupo, ustedes cuando entran por cirugía, ya de una vez deberían tener ciertos prerequisitos bien establecidos, ¿ok? Los prerequisitos sobre anatomía, fisiología, fisiopatología, y una vez ustedes, con sus instructores, ustedes en su tiempo libre, en vez de estar haciendo otras cosas, deberían repasar todo lo que ustedes vieron en el quinto o sexto cemento, todavía están en el quinto anatomía, fisiología, fisiopatología, tercero, abren de esa construcción. Tienen que revisar eso, ¿ok? Lo que bien se aprende, bien se recuerda, que es lo que simplemente tienen que hacer una revisión. ¿Qué es la vesícula biliaria y dónde está ubicada? Mi grupo no. ¿Dónde está ubicada la vesícula biliaria? ¿Qué sirve? ¿Cuál es su fisiología? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuántas partes tiene la vesícula biliaria? Simplemente a manera de sondeo para ver si yo tengo que entenderme mucho en la parte pre-patología, cuando de hablar realmente del tema, porque si no tienen la anatomía, no tienen cómo funcionar la vesícula biliaria, no van a poder entender cuál es su enfermedad. ¿Ok? Uno, nada más que diga, ¿dónde está ubicada la vesícula biliaria? No tiene, no tiene, no tiene. ¿Dónde está ubicada la vesícula biliaria? ¿Para qué sirve? No creo. Esa es la visión de la visión de la visión de la visión. Esa es la visión de 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 que están desprovistas del peritoneo. De ahí podemos inferir una vez que los cánceres o el cáncer que se produce en la vesícula ya se insinuye fácilmente porque no tiene la barrera del peritoneo y por supuesto hace su infiltración local muy acelerada. Como dios y compañeros, tiene un fondo, un cuerpo y un cuello llamado vacinete, que es una dilatación saxifone de la parte distal de la vesícula biliaria. Posteriormente se continúa con el conducto cístico y como ustedes podrán ver en la lámina tiene dos partes, una parte lisa y otra parte que parece como una espiral y se llama PAS labra y PAS espiralis. Esta PAS espiral tiene unas válvulas que son las válvulas de Eister. Simplemente para hacer el control del flujo de la virgen que se produce a nivel hepático, viene por el conducto hepático derecho, el conducto hepático inquierto, se une con el hepático común, llega, se almacena en la vesícula biliar bajo ciertas condiciones, la vesícula biliar se contrae y impulsa su contenido. Cuando se une el hepático común con el conducto cístico, por supuesto, esta estructura, que es una estructura sumamente importante para la parte quirúrgica, se denomina colédico. El colédico tiene una parte supraduodenal, una retroodenal, una parte pancreática y por supuesto la parte intramural del colédico. En la parte intramural del colédico comparte un aparato espinteriano en conjunto con este conducto, ¿qué se llama? Conduto pancreático. El conducto pancreático, como ya lo vemos acá, comparte. Hay una anatomía que vamos a ver cómo confluye. Muchas veces puede confluir en el mismo aparato espinteriano, puede confluir sobre el aparato espinteriano, o puede ser por separado dos orificios, pero que comparten en el mismo aparato espinteriano. Esto es el revestimiento interno, que es un piegues mucoso, vean la intensidad de pliegues y senos que tiene, y esto hace de notar que la vesícula vial, como antes se suponía, sí tiene una gran funcionalidad. Hay intercambios hídricos a este nivel, hay intercambios de elementos, de agua, de sodio, de potasio y otros elementos, que hacen que la viris, a este nivel, se concentre. Y cuando se concentra la viris, a este nivel, viene desastre. Esto es más de la anatomía, simplemente para referirle la irrigación, la irrigación está dada por la hepática, la hepática común y la arteria cítrica. La anatomía de esta estructura, o de este elemento, a este nivel, que se denominaba el triángulo de calor, es sumamente variable. Ahora vamos a ver algunas láminas, cómo varía tanto la parte virial, como la parte arterial, de la configuración, de que esto es lo clásico, pero muchas veces puede tener otro conducto cítrico, que llega a la vesícula, un conducto cítrico que pasa por detrás de los dedos, que se desembocan casi de una duradera, muchas, muchas variaciones, que ni siquiera uno se las sabe. Simplemente, eso es lo que nos llama la atención, es que cuando nosotros vamos a trabajar en este triángulo, tenemos que tener entendido que hay mucha variación anatómica, tenemos que tener sumamente cuidado cuando vayamos a hacer la disección de ese triángulo. ¿Por qué? Porque la colisitectomía radica en seccionar el conducto cítrico y que se acaba de secundar. Si usted hace alguna lesión a este nivel, por supuesto, también viene el caso. Conducto juicio, conducto colero, y este, ¿cómo se llama? Conducto. Conducto. Pancrático. Conducto pancrático accesorio o conducto de santo vino. Pero este conducto es inconstante, no todo el tiempo que está esterratomía. Entonces, ustedes ya tienen que pensar, o tienen que ya hacer inferencias o el análisis, que cuando hay un cálculo que baja por aquí, a nivel del colero, como viene hasta acá, tapa esta papila, donde come el reconducto pancrático principal, no pasa nada. No pasa nada para la parte pancrática, porque si yo no tengo esto, y tampoco esto, un cálculo, ¿qué pasa? ¿Qué se le ocurre que puede pasar? ¿Hay la ruta? ¿Una? Una pancreatitis aguda que está inconstructiva. Acuérdense que por fisiología, las enzimas pancreáticas se vierten al torrente gastrointestinal de una forma inactiva, y se activan posteriormente a este nivel, para hacer la adicción de todo el ánimo. Una vez que está obstruido a este nivel, por supuesto, todas las enzimas pancreáticas se quedan, dentro de páncreas, se activan, y ocurre una pancreatitis aguda, que si no se desobstruye el conducto, por supuesto, viene la rincuosidad. Y esto es lo que hablaba del aparato estricteriano, ver las múltiples variaciones que pueden desabocar, tanto el colero, como el conducto pancreas. Imagínense un cálculo aquí, tapa acá, pancreatitis aguda. Un cálculo aquí no debería producir mayor cosa, pero un cálculo aquí, si se entra a nivel de la parte intranural, el colérdico también puede producir pancreatitis aguda. Entonces, ¿todos los pacientes que tienen cálculo a nivel del colérdico producen pancreatitis? No. No todos. Pero pueden producir. La configuración de lo que es la triada portal, el conducto biliar. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué tipo de sangre lleva la puerta? ¿Oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. Oxigenada. ¿Por qué? ¿Por qué fe? Porque el simple hecho que fe lleva sangre es desoxigenada. ¿Pregunta? Contesta en fisiología. ¿Cómo se forma la puerta? De la mesentérica superior. De la mesentérica superior. ¿Qué? ¿Qué lleva la mesentérica superior? Lleva a un cliente que se forma superior del estéril. En la parte final. En la parte final. Casi el 70, 80% de la oxigenación a nivel de lo que he tenido lo lleva la arteria porta, la vena porta. Y el resto de la arteria epata. La porta lleva sangre oxigenada. Porque hace su circulación a nivel gastrointestinal. Pero eso es sangre oxigenada. Se llama vena porque lleva. Pero no por el contenido de la sangre. De la oxigenación de la sangre. ¿Ok? Las multiprevalaciones miliares. Vean. Conducto cíptico. Hay otro conducto hepático. Derecho. Conducto hepático derecho. En la izquierda hay otro conducto que viene y desemboca. Si usted se confunde aquí, valida el quieto. No lo va a ligar. Un conducto hepático derecho que desemboca a nivel del cíptico. El cíptico se une por el dedo. Un conducto hepático. Un conducto hepático que va más allá de las embocaduras del cíptico a nivel del colédico. Y por supuesto también puede haber presión. Son muchas. Innumerables. Vean estas tan largas que prácticamente está la porción patriarca. Muchas variaciones anatómicas. Y uno de estos es lo que tiene que tomar en cuenta. Que puede existir. Y tiene que estar muy claro en cuanto al conocimiento de la anatomía y la disección. Cuando uno hace la disección del triángulo de calor que está conformada por el conducto cíptico, el ganglio cíptico y la arteria cíptica. En ese triangulito usted tiene que trabajar y tiene que hacer la disección. Y tiene que identificar los dos elementos indispensables. Ahora no puedo hacer la diladura. Que ese conducto cíptico vaya hacia la vesícula vial y la arteria cíptica vaya hacia la vesícula vial. Porque si hay otra dirección es porque hay alguna anatomía. Una anomalía en la anatomía o una variación anatómica normal porque es una variación anatómica. Lo clásico es eso que ustedes acaban de ver. Pero las variaciones anatómicas también son normales. Pero uno tiene que tener conciencia. Fisiología de la viris. La viris se produce aproximadamente de 500 a 1500 cc y vial. ¿De qué va a depender? De la alimentación. Si cuando uno está en estado de ayuno se producirá más viris o menos viris. Menos. Menos viris. Porque no hay la estimulación de las enzimas, de las hormonas, de los cálculos para que aumente la producción de viris. Para que se prepare para producir la dilución de los alimentos. Entonces esta variación va a depender precisamente del estado de ayuno y el estado post-pandrial. Casi el 90% está conformado por estos tres elementos que son tales viriales. Que las vamos a hablar ahorita. Colesterol y lecitina. ¿Por qué colesterol y lecitina? Porque esos son los elementos que tienen que ver con la formación de cálculo. El mantenimiento del colesterol a nivel de lo que es la vesícula virial es como una sustancia equilibrada, muy equilibrada. La que mantiene soluble al colesterol es la lecitina, la lecitina, los copolímpidos. Si hay ausencia de lecitina, ¿qué va a ocurrir? Va a precipitar el colesterol y casi el 80-90% de los cálculos que nosotros tenemos a nivel regional o a nivel de Venezuela son cálculos de colesterol. En otras latitudes hay otro tipo de cálculos, pero generalmente son cálculos de colesterol. Entonces, lecitina, colesterol, importante cuando veamos una lámina, cómo se juega, cómo juega el equilibrio entre ellos dos para que se mantenga solúlidos. El otro 10% es viriluminato, ácido graso y sale inmortal. Esto es más de lo mismo. Agua, acido virial, lecitina, copolímpio y colesterol. Las funciones de la virilidad. Antes se creía que la viril simplemente falsificaba las clases, pero tienen muchas funciones como mantener limpias las velocidades intestinales. ¿Cuántos de ustedes no han comido, vienen a clase, no han comido? El Torres Santo Díaz llega a su casa, come y empieza con diabetes. ¿Cuántos? ¿No le han pasado? Entonces tiene que ver también, aparte de la estimulación glátea intestinal por las hormonas del producto, del paso de los alimentos por el estómago, por el duelo. Pero también la viril tiene juega papel en cuanto a la motilidad intestinal. ¿Ok? Pero esencialmente, esencialmente, multiplicación de la grasa. Ácidos biliares primarios y secundarios. Los ácidos biliares primarios son los que se producen a nivel hepático. ¿Ok? Los que se producen como sales biliares que son un componente de la virilidad. Muchos se confunden, se confunden y creen que la virilidad son ácidos biliares nada más. ¿No? Ya vimos que los ácidos biliares forman parte de lo que es la composición global de lo que es la virilidad. ¿Ok? Ácido cólico, ácido queno desoxicólico. Vean la proporción que tienen los ácidos primarios. Y cuando estos ácidos biliares son vertidos al torrente gastrointestinal, hace su circulación a través de todo el intestino delgado, llega al híbrido cristal y al córno ascendente, donde por acción bacteriana sufre una incomposición. Y se transforma en ácidos biliares secundarios. El ácido desoxicólico y el ácido mitocólico. Casi el 98, 95, 98% de todas estas sales biliares se reabsorben. O sea que prácticamente nosotros perdemos, que lo que se produce a nivel hepático, un 4 o 5% aproximadamente de sales biliares. Y esas sales biliares son las que le dan el color y contribuyen en el olor de la ves. Entonces, ¿qué podemos inferir cuando hay una introducción de la biopilial que va a tener el paciente? La de ese clara. La de ese clara. La de ese clara. La de ese clara, ese blanco, como lo dicen muchas veces los pacientes. Pero estos ácidos biliares, para ser reabsorbidos, necesitan de un transporte activo. Ok, tienen un transporte activo que es compartido con la vitamina K. Si no hay sales biliares, no se absorbe la vitamina K. ¿Y dónde se produce la vitamina K? El nivel vital, colon ascendente. El colon ascendente, aparte de lo que piensa mucho, tiene una gran funcionalidad en cuanto al intercambio y absorción de ciertos elementos. ¿Por qué? Porque ahí las bacterias, por eso que uno no puede estar libre de bacterias. Las bacterias de ese nivel juegan un papel sumamente importante en la descomposición y la formación de ciertos elementos. Y uno en la formación de la vitamina K. Entonces, si no hay sales biliares, ¿qué va a pasar con el paciente? El sal de la piscina. No, o sea, el sal de la piscina. No hay sal de la piscina. Pero si hay deficiencia de vitamina K, porque no se absorbe. Entonces, usted tiene que evitar la vitamina K a un paciente que está amarillo, no absorbe vitamina K. Y la vitamina K forma parte de la KK de la coagulación. Una de las fases de la KK de la coagulación. Entonces, un paciente que está hospitalizado, que va a ser intervenido, que está amarillo, que tiene un intercambio constructivo, ustedes tienen que ponerle vitamina K exógena. Y también, porque eso se produce a nivel endógeno. Cuando no se está absorbiendo, se produce, pero no se absorbe. Hay que ponerse de hecho en la mente, porque si no, cuando usted lo va a operar, va a sangrar mucho más de lo de él. ¿Ok? Esto es lo que pasa. Colesterol, la síntesis de ácidos biliares, la secreción, se pasa a la vesícula, pasa a la torrente, una absorción es pasiva, a nivel del hirio, ¿ok? Y a nivel del córno ascendente. Por supuesto, se absorbe casi el 98% de las aves biliares, que vuelve nuevamente al torrente circulatorio, biliar, y casi el 5% secreta por la vez. Eso es lo que se llama circulación interepática de las aves biliares. Yo siempre hago la misma pregunta en todos los exámenes, en todos los eventos, en todo el tiempo se equivoca, no sé por qué. Entonces empiezo a preguntar, ¿cuál es la circulación interepática de las aves biliares? Entonces empiezo a decir, no, que la arteria cíntrica viene de la corta, que si esto, que si esto, que viene de la arteria apática, no. Es la circulación interepática de las aves biliares en esto, en este ciclo que sufre, sufre las aves biliares con la corta. La bilirubina. ¿Quién sabe cómo es? ¿Qué tal? O sea, ¿entendrán? La bilirubina se produce por la degradación del glóbulo rojo que forma la globina y el grupo E. El grupo E se transforma en bilivertina, y bilivertina en bilirubina no conjugada, que tiene cierta característica que no es hidrosoluble. Está unida la proteína, la cuna, y es el mecanismo de transporte a nivel de los tejidos, y por supuesto no produce intericia como tal. A grandes niveles de bilirubina no conjugada a nivel de los torrentes circulatorios, por supuesto que el paciente va a tener un tinto histérico de característica muy diferente a lo que es un tinto histérico de la bilirubina conjugada. Una vez que esta bilirubina pasa al hígado, es absorbida, es captada por el hígado, es conjugada con el ácido glucurónico, con cuatro moléculas de ácido glucurónico, y se transforma en la bilirubina directa. La bilirubina directa es la que se excreta al torrente gastrointestinal y biliar, y por supuesto tiene una característica muy diferente a la indirecta, que sí es soluble, es líquido, en agua. Entonces se excreta por la... Por la orina. Por la orina. Se excreta la orina porque se filtra a través del clomero. Entonces un paciente histérico, ¿qué va a tener? ¿Cómo? ¿Pero qué va a tener? ¿Cómo van a estar las orinas? Una. Ah, una. Uno. ¿Qué es con una? Orina coloreada. Amarillo. Amarillo. Entonces, ¿por qué? Porque no se está excretando, y se está quedando todo en la corriente circulatoria. Y eso pasa a la sangre, y la sangre pasa por el riñón, y al pasar por el riñón, por supuesto, filtra también la piel. ¿Ok? Y entonces esta sí produce el tinto histérico. Para producir un tinto histérico visual, que se vea, el paciente tiene que tener por lo mínimo de 2.5 a 3 gramos, por decilitro, debe de vivir en sangre. ¿Ok? Para que se vea, digamos, macroscópicamente. Esto es lo que decíamos nosotros, en el tiempo de ayuno, la vesícula está hinchada. Por eso es que uno muchas veces, para engañar a los seguros, dice, no, venden ayuno, para hacerte la vesícula, para que la vesícula se vea grandotota, y decir que está ocurriendo. ¿Ok? Cuando viene el estímulo de los alimentos, a nivel gástrico, por supuesto, se controla el vesícula, y bota todo su vertiente, todo su contenido, al torrente gastrointestinal. Simplemente, mecanismo que se va a ver. ¿Vale? Factores etiológicos, o factores que predisponen la formación del cálculo, del sexo, sumamente importante. Lamentablemente, las mujeres se portaron mal, a nivel del edén, a nivel del paraíso, Eva se portó malísimo, y yo lo sentí. ¿Ok? Sufrirán, sufrirán su parto, y también van a sufrir muchas enfermedades que nosotros los hombres, no las presentamos, con tanta frecuencia, como la de ellas. Pero, las mujeres, por supuesto, tienen muchas más frecuencias, pero ciertos factores predisponentes. Uno es el embarazo, el otro es porque, a nivel de la vesícula, hay ciertos receptores, para el estrógeno, y la colesterol, y esos estrógenos, y los estrógenos, tienen en su estructura molecular, una estructura molecular, muy semejante a la colesterol, y por supuesto, las cápsulas, y contribuye también, a la formación, de los cálculos de ese momento. Los factores democráticos, nosotros, en Venezuela, tenemos cálculos, como ahora. Cálculos increíbles, que los pacientes, aparte de la etiología genética, que es una de las etiologías, más aceptadas, nosotros tenemos, una gran incidencia, de cálculos, a nivel de la vesícula, y cálculos de colesterol, y cálculos de colesterol, en la tribu, en el oriente, son cálculos, más que todo, de biluminato, de cálcio, pero aquí, son puramente, de colesterol, o colesterol, listo, como acá. Y otro, por supuesto, aquellos pacientes, con vicio, alimenticios, obesos, las señoritas, y las señores, que hacen mucha dieta, la misma ganancia, de colesterol, y la pérdida rápida, de colesterol, hace que haya, mucha oferta, de colesterol, a nivel hepático, y por supuesto, si hay mucha oferta, de colesterol, a nivel hepático, la lecitina, los pocos limpios, se van a ver, suficientes, para mantener, soluble, este colesterol, y el colesterol, va a recibir, y va a fumar, lo mismo, lo mismo, vean que la obesidad, para cálculos, de colesterol, y cálculos pigmentados, porque ahorita, vamos a ver, también, que hay dos tipos de cálculos, un cálculo, puramente, puro, puro de colesterol, que generalmente, se forman, a nivel, a nivel hepático, y un cálculo, a nivel reciclural, y un cálculo, también, que se produce, a nivel reciclural, pero, puede ser, digamos, no es colesterol, cuando tú lo abres, hay una matriz, de colesterol, y adentro, tienes también, pililuminato y hepato, y los cálculos, de pililuminato, también, puede estar, origen, en la vesícula, y al, pero, generalmente, son cálculos, que se presentan, a nivel, de conducto, de conducto, de viabilidad, y de par, vean, cálculo colesterol, la configuración, puro, cálculo, de colesterol, es decir, el colesterol, tiene otro elemento, de un lado, proteína, o cual, los pigmentados, vean que los pigmentados, son negros, lo que están, a nivel de la vesícula, y biliar, pero, también, pueden estar, en las vías biliares, que tienen, una característica, diferente, estos son cálculos, primarios, perdón, estos son, los cálculos, que se forman, a nivel de las vías biliares, en una sola vez, son cálculos primarios, pero, los cálculos biliares, que se presentan, en las vías biliares, y extravesiculares, que provienen, de la vesícula, se llaman cálculos, o, litiásis coladociana, secundaria, ¿por qué? pues son secundarias, la producción de cálculos, a nivel de la vesícula biliares, esto es una, una foto macroscópica, los que estuvieron conmigo, en la cirugía, del día, no, del viernes, bueno, el día jueves, pudieron evidenciar, las características, no son, hay miles, de configuraciones, colesterol, hay, hay cálculos, que son espiculados, hay cálculos, que son facetados, que parecen, una piedra preciosa, y hay otros, que son durísimos, hay otros, que son, muy frágiles, cuando tú lo tocas con la pinza, se deshace, hay cálculos negros, se arrete, cuando tú lo abres, la configuración, tiene una matriz interna, una matriz interna, y estos son cálculos, del puro, bililuminato, como tal, es decir, esto hace inferencia, que hay, hay mucha destrucción, de glóbulos rojos, a nivel prehepático, y hay mucha oferta, de bililuminato, a nivel hepático, por supuesto, también precipita, si hay mucha oferta. Esto es lo que pasa, dentro de las fisiopatologías, digamos, de por qué se producen cálculos, a nivel de la vesícula, y hay deficiencia, de algunos de los elementos, mucho de estos, o poco de estos, ya esa relación, pasa por encima de uno, y por supuesto, esto va a precipitar. Si hay mucho colesterol, por supuesto, la lecitina es insuficiente, si hay un colesterol normal, la lecitina es deficiente, también van a precipitar, los cristales colesterol. Se forman con unas vesículas multilaminales, y después forman cristales, y esto es un ciclo, donde hay un área de misera, que es, digamos, saben el concepto, de lo que es una sustancia amputérica. ¿No saben qué es una sustancia amputérica? ¿Bioquímica? ¿Cuerda el cuarto alximétrico? No, 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 no. ¿Qué es una sustancia amputérica? ¿O bufía? ¿Qué es una sustancia bufía? ¿O anotiguador? ¿Una amortuva? Las miseras. Las miseras son sustancias, son estructuras moleculares que tienen un centro con cierta carga eléctrica y otro centro, y ya la periferia tiene otra carga eléctrica. Entonces, en medio de los tejidos se puede mantener soludo. ¿Ok? Entonces, cuando pierden esa capacidad por X causas, como vamos a ver más posteriormente, entonces, este colesterol puede aumentar, la disetina va, y hay un área de inestabilidad y van a presistir. ¿Van a presistir? ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Seguro? Eso es fisiopatología. ¿No entendiste? ¿Quién no entendiste? Todo. Se forma, el colesterol forma parte de la la disciplina forma cada parte de ella. Ellas generalmente están en un equilibrio. ¿Ok? Cuando tú hay, hay mucho colesterol, y la disciplina normal, como hay mucho, eso es como un, la relación, o la, imagínense, un vaso de agua que tú le vas agregando azúcar o sal. Va a llegar un momento que el agua es insuficiente para mantener soluble la sal o el agua, y tú vas a ver sal o azúcar en el fondo del vaso. Es lo mismo. Es lo mismo. El agua diluye el azúcar o la sal hasta cierto nivel. Cuando se satura de sal o de azúcar, la sal y la azúcar como tiene un montón de disolverse, presiden. Eso pasa lo mismo con la relación de lecitina colesterol. ¿Ok? Cuando pasa los conductos biliares en la vesícula biliares, si hay alguna alteración de este componente dual, se forman unas laminitas multilaminares que se van agregando unas con otras. Forman vesículas. Y esas vesículas por su peso molecular y por ciertos factores que vamos a ver posteriormente, se van agregando unos con otros. Por eso que la, por eso que los cálculos viste la imagen del cálculo como tiene peloticas pegaditas. Esos son cristales colesterol que se van agregando poco a poco y van creciendo con una matriz como tal. ¿Ok? Eso se llama factores pronuncleantes que no solamente el colesterol, puede haber bucina, puede ser las células que muerden dentro de la vesícula vial. Son factores que están ahí y entonces el colesterol se va agregando poco a poco. Sobre saturación del colesterol, ya lo vimos, nucleación, colesterol, y posmotividad vesicular que es otro factor que tiene. Acuérdense que, como dijimos anteriormente, en la fisiología de la vesícula vial hay un intercambio de hilos, líquidos, electrolitos a nivel de la vesícula vial. Si hay una vesícula que está en éstasis, por supuesto, se concentra y al concentrarse, pierde líquido, pierde agua, pierde electrolitos y por supuesto, el colesterol va a precipitar. Sobre la situación de exceso de colesterol, deficiencias salariales, o puede haber tanto con exceso de colesterol o deficiencias salariales. Preciplicación de los cristales, la agregación y fusión de la vesícula que está mal es multilaminar o unilaminar y factores prorucleantes y antinucleantes. Y en la agregación y crecimiento, por supuesto, el cálcio, la mucina, billar, el éxtasis vesícula y los potenciales eléctricos que se forman a nivel de esa sustancia anfotélica, búfero, como ustedes la quieran llamar, se altera el equilibrio de electricidad de positivo o negativo y se van agregando. Supóngase que pierde la capa protectora negativa y el exterior de la otra vesícula es positiva y se van a unir. ¿Positivo por negativo se atraen o se le perdió? Se atrae. Ahora sí vamos a entrar en materia. Se cansaron. Enfermedad litiásica colesitofatía de la vesícula biliar, colesititis crónica calculosa, enfermedad litiásica en la vesícula como ustedes la quieran llamar y como aparezca es lo mismo, presencia de cálculo a nivel de la vesícula biliar. Que si se presenta de una forma crónica, nosotros un paciente va a tener dispección, flatulencia, mal digestión, lo va a atribuir a que tengan malestares estomacales, malestares con mucha vida. Tengo un dolor de barriga todo el tiempo y después ¿qué como? ¿Y qué como? No, granos, grasas, me dan un dolor fuertísimo y después se me pasa sin nada. Eso es una ya una sinosintomatoria que el paciente tiene alteración al nivel de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque se produce casi inmediatamente, media hora, 30 minutos después de la diapositiva. Es cuando se estimula la vesícula biliar para que contraiga sus paredes y bote su contendido. Si el dolor aparece en ese lapso de tiempo es un dolor hipocólico de fuerte intensidad. Pero si pasa a los pocos minutos de haber vivido o simplemente se toma un análisis como suave se denomina cólico biliar síntico. ¿Ok? O sea, que el cólico que se presenta pospandrial de fuerte intensidad a nivel de hipocondrio derecho que tiene cierta puede iniciar a nivel de pigastro y radiarse a hipocondrio y posalumbar o inicia de una vez a nivel de hipocondrio derecho y se irradia a nivel de posalumbar. ¿Ok? Y que se den espontáneamente o con la aplicación de analgésicos simples. Eso es un cólico biliar síntico que es más frecuente cuando te viene una paciente a la consulta y te manifiestan como vemos antes ahí es mucho más frecuente en el sexo femenino representa 10, 15 10 a 20% de la población y 40 mayores de 60 a medida que avanza la edad es mucho más frecuente la litiación ahora usted dirá si hay un simple y un complejo sí aquel cólico biliar que tiene las mismas características de la anterior ¿Ok? Pero que se perdura el tiempo es decir pasa 2, 3, 4, 5 horas 24 horas y sigue con asignos y estomatología y además de eso comienza a presentar fiebre y leucocitosis y hay un dolor tipo cólico completo ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la diferencia? El cólico biliar simple desaparece espontáneamente con la aplicación o sea el cólico biliar complejo en el que se perpetúa en el tiempo con el cuadro clínico de dolor puede tener náuseas puede tener cómitos ¿Ok? y por supuesto comienza a presentar fiebre entonces dolor en el hipocontrio derecho fiebre y leucocitosis es la triada de que se presenta a nivel de lo que es ya un cólico biliar complejo un cólico biliar complejo es una colisititis aguda hasta que no se demuestre lo contrario esto ya lo hemos hablado va en el cólico biliar ¿Ok? puede tener precedentes iguales características intolerancia a grano a grasa a leche de la cirugía 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 periodos de la calma y al examen físico cuando usted examina al paciente que se viene con ese cuadro clínico generalmente usted lo toca en el tipo control hecho hace toda la mayoría y el paciente no requiere absolutamente nada todo lo contrario si es una colisititis aguda como tal el diagnóstico el diagnóstico es netamente clínico que tiene que ser confirmado con imaginología ¿me entiendes? cuando la clínica es sumamente importante supóngase que el paciente viene con dolor a nivel de hipocondrio derecho ¿cuál es la pregunta inmediata que tiene que hacer? ¿cuándo te apareció? ella te va a decir no doctor después que comiste ahí ya se descarta mucho se descarta mucho un cólico necrítico que puede dar intercursión y de hipocondrio lupare y por control derecho ¿cuál es la característica diferencial del cólico biliar como tal? la adhesión ¿qué más? algo que tiene cólico necrítico que no tiene la adhesión puede ser la misma ¿qué más? por la simple pregunta ¿cuándo te apareció? el cólico necrítico aparece generalmente matutino madrugada el paciente se despierta con el dolor de fuerte intensidad y puede tener la misma radiación localizado en hipocondrio se puede irradiar en el abdomen derecho por salumbar igualito pero la diferencia con una sola pregunta ya tú vas guiando lo que es la demás pregunta que tú vayas a hacer con una simple pregunta ¿cuándo te apareció? se puede establecer ya la guía de un diagnóstico diferencial de calidad vesicular con otras patologías que se presentan a nivel de adhesión ahora tú sospechas que una vesícula enferma una vesícula con cálculo ¿qué tú haces? lo que voy a hacer a continuación es historia hoy en día la sospecha de una lesión a nivel de la vesícula y al es sin económico un ecuatomino lo más sencillo lo menos impasivo y que se puede hacer la cabecera del paciente esto simplemente a nivel de historia se hacía una colesitografía oral se le daban 12 pastillas de miligrano al paciente al día siguiente se le tomaba una radiografía y se veía la vesícula dibujada con la imagen de defecto se podía hacer la colesitografía transvenosa o olvida se intentaba el contraste y después se tomaba la placa también quedaba el desuso la colesitografía oral también todo esto quedaba el desuso la sepre todavía está vigente pero ya la sepre no como diagnóstico sino como diagnóstico y terapéutico hoy en día no se justifica hacer una sepre ¿saben qué significa sepre? con la hidopancreatografía retroalentoscopia su nombre indica todo ¿saben? juro que no sepa que no entendió qué es sepre y qué es pancreatografía retroalentoscopia simplemente por vía oral se coloca un duodenoscopio se llega al bodeno y se coloca una cánula dentro de la papila ¿vieron la imagen donde desemboca el conducto? se coloca una cánula a ese nivel el catéter y por ahí se inquieta el contraste y se va a dibujar retrogramadamente todos los conductos pancreaticos y el conducto lineal por eso se llama pancreatografía retroalentoscopia ¿ok? pero no con fines diagnósticos sino con fines diagnósticos y terapéuticos comunales la coloniología transparente hepática también se ha reservado para cierto cuando hay conductos lineales muy dilatados este es el que se hace hoy en día el ecosonograma de la vesícula lineal o un ecosonograma hepato virio pancreatico para especificar que se hace a nivel hepático a nivel de la vía biliar y a nivel de pan ¿ok? la colonia de resonancia también hoy está muy vigente y la carga abdominal cuando tú sospechas que no solamente tiene cálculo sino que puede tener otra patología diagnóstico diferencial con todas las patologías crónicas que pueden producir dolor a nivel del cuadrante superior derecho y cosa normal todos los dolores ustedes se pueden imaginar que puede estar localizado a ese nivel hay que hacer el diagnóstico diferencial el diagnóstico diferencial ninguno de estos comienza 30 o 40 minutos después de haber individuado ninguno con esa simple pregunta ya tú debes descartar mucho de esto tratamiento el tratamiento del alitiasis vesicular es quirúrgico en el momento que se establece se establezca el diagnóstico con esto no quiero decir que lo van a operar en consultorio no simplemente que ese paciente es quirúrgico hoy, mañana, pasado dentro de un mes pero hay que sacarle la vesícula hay que hacer una colesitectomía no hay otro tratamiento médico del tratamiento local que no sea la colesitectomía Estados Unidos se está promulgando ya tiene bastante tiempo una salabilidad del oso polar el uso esoxicólico que supuestamente puesto subiendo el oso diluye desintegra los cálculos a nivel de la vesícula pero tiene que ser cálculo de un milímetro uno o dos milímetros máximo esos son cálculos que ni en el eco se van a ir a mojar como tal y realmente los beneficios que él aporta son muy pocos con respecto a todos los efectos secundarios que produce entonces se ha dejado de un lado por eso que digo tratamiento de lección con la vesícula laparoscópica con disintomía abierta es el tratamiento que le hace a paciente hoy mañana por un año trabajamos de algo aquí simplemente algunas cosas que se hacían anteriormente ha sido virario primario que era el uso el uso de los oxígenocólicos y esto también se ha dejado por fuera ya no tiene que estar con la endografía oral vean la vesícula viral con cálculo con la endografía endovenoso vean que esto el contraste y cálculo de defecto aniversario de la vesícula de la vida ecosonograma no esto es una transparencia hepática aquí hay esta es la transparencia hepática vean que aquí hay una agujo que se invierta el contraste en el mismo conjunto ideal y por supuesto por aquí se coloca el contraste y para evidenciar que realmente el cálculo es una paciente que ya está operada ya el cítico está ligado pero hay cálculos de ciudadano en el de colegio esto es una una sepa esta es la cálula que se coloca no se ve el conducto aquí abajo para el que abajo está el conducto que caracteriza lo que es la joya de bate y por supuesto se ve el defecto a nivel de lo que es el colegio con un colegio con sumamente un hepático con sumamente hidratado y digo que está operada porque aquí está no pide la clave diapolético y eso es muy fácil porque tiene que la condición sine qua non para eso es que tenga estructuras biliales entrepáticas diversas ecosonogramas vesículas normales vesículas con cálculos vean la estructura ¿saben algo de radiología? no pura radiología el efecto el eco tiene un principio activo que es el efecto piezoeléctrico el efecto piezoeléctrico es que tú estimulas un cristal con actividad mecánica y él produce electricidad o ondas sonoras entonces el elemento que se utiliza en los cabezales de los eco es cuarzo cuarzo cuando tú le aplicas movimiento él produce un sonido y ese sonido es el que va a transcurrir a través de todos los tejidos y por supuesto va a rebotar contra ciertos elementos y va a regresar como el choque de la onda sonora y eso va a ser captado por un transductor y lo va a convertir en imagen entonces aquellos elementos esto es sonido 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 el sonido choca con una estructura sólida y no deja pasar el sonido al no dejar pasar el sonido crea una sombra por eso que se dice una imagen ecogénica con sombra acústica posterior o sea que no estoy de acuerdo en decir sombra acústica posterior porque todas las sombras son posteriores a la emisión de un rayo no 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 hay una sombra anterior a un rayo todas sombras posterior a un rayo en este caso sonido cálculo a nivel de la vesícula vial cálculo a nivel de la vesícula vial cálculo a nivel de la vida vial extravesiculare o extravesiculare esta es una tomografía esta es una la malafía que tampoco hoy en día se hace mucho esto es un video que yo iba a mostrar ahora cuáles son las complicaciones el video lo vamos a ver al final cuáles son las complicaciones de esta enfermedad vesícula una de las más frecuentes ya que ya hemos dicho que es la colesiculare es la más frecuente la vesícula se tapa trata de botar su contenido hay una estación virial se infecta y produce toda la enfermedad colesitita aguda cuando ella se tapa lo primero que ocurre es un hidropolesito es decir la vesícula se hincha porque no puede botar su contenido el esfuerzo que hace como hay un intercambio a nivel hídrico se llena de líquido y produce líquido a nivel de la vesícula se hincha se pone grandotota después lo van a ver en un video y eso por supuesto como produce distensión de la cápsula del peritoneo produce dolor y usted cuando lo toca a nivel de hipocondrio derecho simplemente con el toque el paciente va a tener dolor por la irritación del nivel del peritoneo y será como tal lo otro es la colesiculare un cálculo de la vesícula pasa a nivel de colesiculare y produce el intercambio destructivo otra a nivel de lo que es la patriarquicia aguda el híbrido es una de poco frecuente también el híbrido es simplemente que la vesícula un cálculo que tenga tamaño comprimiendo la pared vesícula por largo tiempo puede hacer una fístula con estructura gastrointestinal intestino delgado o colo si hay intestino delgado pasa ese cálculo a través de la fístula de la vesícula con intestino migra y a nivel de la válvula iliosecal como la válvula secal es una válvula no permite el paso de forma de droga el cálculo obstruye la válvula secal y el paciente se comporta con una obstrucción intestinal cuando tú lo operas con una obstrucción intestinal y busca este droga y la droga es un cálculo en ese eso se llama iliosecal el síndrome de brins es un un cuadro muy muy severo de infección el mismo cálculo por erosión pero esta vez no a nivel de la vesícula biliar sino a nivel del pacinete como el pacinete está aquí la estructura biliar está aquí la erosión de ese cálculo a ese nivel puede hacer la fístula de la vesícula con el colédoco como tal entonces se produce el síndrome de la vesícula la vesícula porcelana que ya es un precursor del cáncer de vesícula biliar esos son los más frecuentes pero de lo que vamos a hablar de la colesititis aguda de la colédoco y el cáncer a la vesícula la colesititis aguda es la parte aguda de la vesícula de la enfermedad litáxica de la vesícula biliar simplemente es la inflamación la infección el engrosamiento de las paredes por supuesto y por supuesto la sintomatología que se perpetúa en el tiempo tiene fiebre tiene leucocitosis y por supuesto tiene todas las maniobras digamos de irritación peritoneal local a ese nivel cuando ustedes le hacen la maniobra ¿cómo se llama esa maniobra? ¿cómo? la maniobra de múltiplo ustedes van a tener dolor ¿saben cómo hacerla? ¿cómo? ¿cómo hacer? ¿cómo la hacen? ¿y ahí en medicina ¿cómo le llaman? ¿para tocar el borde pati? ¿quién va a pasar por medicina ¿todiste? ¿todo? ¿y cómo ustedes cómo tocan el borde patico? ¿cómo hacen el diabóptico si hay una espatomigal? se le pide al paciente que inspire una inspiración profunda ¿ah? para tocar el borde patico se le pide al paciente que haga una inspiración profunda igual el hígado el hígado bajará y será el choque del borde inferior con nuestro en medicina creo que le llamaba la maniobra del enganche ¿no? que tú la puedes hacer con el canto puede hacer con los dedos como usted aquí te ve más fácil de diagnosticarlo puede poder hacer entonces se manda a inspirar el borde al paciente y se dice que aguante la respiración y después tú le dices que bote el aire y en ese momento que bote el aire que clinas o hace compresión con el canto con los dedos como tú quieras y la paciente va para la respiración porque va a tener dolor es una maniobra positiva es una maniobra positiva ¿por qué? porque ella deja de respirar porque tiene dolor si no tuviera la vesícula inflamada que la paciente respiraría normalmente ¿ok? esa es la característica indispensable que vaya a tener cuando se da una vesícula viral puede tener un polo vesicular palpable un polo vesicular palpable cuando la vesícula está detendida realmente se presenta en hidrocolecito y tú tocas que realmente no es palpable el polo vesicular tú tocas una pelotita por debajo de las costillas y cuando tú tocas esa pelotita de todas las costillas tú es la paciente que tiene dolor ¿ok? eso es un polo vesicular por supuesto que hay presenciales por control derecho practicante a fiebre todo lo que es la triada que tiene dolor en cuadrante superior fiebre y lo que habíamos hecho lo que habíamos dicho del cólico biliar complejo esto es un cólico biliar complejo la consciencia que te da dudas es simplemente el paciente tiene dolor tipo cólico que después dependiendo si aparece púa a nivel de la vesicular es un dolor perenne pero generalmente tipo cólico diagnóstico diferencial toda aquella patología aguda que se presenta en hipocondrio o salud va en el endometrio vean que ante la apendicitis la enfermedad espérmica de las mujeres la neuritis del cortal como tal todo eso el infarto también puede tener infarto agudo al neocardio con una proyección del piso del corazón del ventrículo puede producir radiación a nivel de epigato y radiación a nivel de bucóntrio con todo eso pero por supuesto no aparece el infarto de alimento ni dos o tres horas de alimento tratamiento aquí cambia aquí no es es quirúrgico pero no de entrada a este paciente si tú la diagnosticas en las primeras 72 horas le puedes ofertar el tratamiento quirúrgico inmediato es decir no actualmente eso ayer o antes de ayer el dolor tú la puedes ofertar pero después que pasen las 72 horas las complicaciones de la cirugía son mucho mayores ¿por qué? porque a nivel del triángulo de calor el triangulito que ustedes vieron el conducto cíptico la arteria para tu disecar está sumamente dematizado hay mucho edema mucha fibrosis mucha inflamación entonces se te hace mucho más difícil la disección de ese elemento y por supuesto puede producir diatrogenia a ese nivel entonces se prefiere darle tratamiento médico con antibióticos dieta absoluta antiinflamatorios y esperar a ver si el cuadro clínico cede si el cuadro clínico no cede bajo toda digamos complicación o bajo todo riesgo tiene que operar al paciente porque no hay otra forma de solventar eso si cede con el tratamiento médico con antibióticos espera 6 o 8 semanas y lo operas de una forma directiva con condiciones controladas y por supuesto tú lo ofertas al paciente que salga bien de la intervención cirugía antibióticos lo que hay lamentablemente eso es lo que tenemos que decir nosotros en nuestro hospital inclusive en la clínica lo que hay lo que hay hay que poner generalmente utilizamos antibióticos que tengan una penetración bien a nivel hepático y que por supuesto se drene por vías milianas es una cinta cicloxina la ampicillina surbatan que es una cinta lo utilizamos mucho valga la la publicidad de una cinta pero es uno de los antibióticos que más utilizamos a ese nivel podemos utilizar el metroniazol porque muchas veces cuando hay continuación por bacterias de ese tipo o tridium o otro tipo de elemento aerobacter puede servir mucho el metroniazol o cuando la paciente es diabética que se me olvidó mencionar que los diabéticos tienen un cuadro clínico muy característico que es la vesícula o la colesititis enfisematosa los diabéticos se infectan mucho de bacterias productoras de gas entonces tú en la vesícula cuando tú le haces el eco cuando le haces la producción va a haber una vesícula llena de aire y alrededor de la vesícula también va a haber aire eso quiere decir que hay bacterias productoras de gas como tal y son cuadros clínicos le ponemos un video cuadros clínicos muy severos y esto es la fisiopatología de lo que es una construcción de la vida miliare a nivel vesicular hidrocolecito la vesícula llena de líquido prácticamente no tiene líquido está tapada tapada el cálculo tapa el ingreso y la salida de vidrio a nivel de conducto cítrico se llena de líquido esto pues por supuesto si se desimpacta el cálculo del conducto cítrico por supuesto se ve y hay una resolución espontánea pero si no si persiste la adopción hay contaminación material ocurre el enfriema y el biocorecito el biocorecito es pus dentro de la vesícula de vidrio esto por supuesto si no recibe tratamiento adecuado bien sea con antibióticos el tratamiento de serenaje o la colistetomía puede convertirse en una gangrena y la gangrena puede también ocurrir para perforación la perforación local con una peritonitis biliar a nivel de la cavidad y a nivel visceral que es la fictura que se produce de la vesícula biliar hacia hacia la estructura gastrointestinal el hirio biliar ya lo habíamos hablado este es un hirio biliar el círculo se une con el proceso inflamatorio a nivel del intestino del lado esto migra y a nivel de la válvula puede producir el cuadro de expulsión con el sintético de grisematosa ya lo habíamos hablado esto es la vesícula biliar viene de aire y aquí ven que las paredes alrededor de la vesícula biliar y también hay gas eso es característico de los diabéticos coledocolitease coledocolitease es simplemente la presencia de cálculos coledocolitease secundaria ¿por qué secundaria? la le dije anteriormente porque son cálculos que provienen de la vesícula biliar primaria es cuando se produce el cálculo dentro del colédoco o el hepático como tal secundaria cuando viene un cálculo migra por efecto de la contracción repetitiva cálculo de pocos diámetros 3, 4, 5 milímetros que pueden pasar el conducto cístico porque la vesícula hace esto se contrae y poco a poco va empujando va empujando hasta que te pase hacia el colé ¿ok? eso es la coledocolitease generalmente nos puede diagnosticarse ante la presión si el paciente tiene cuadro de entericia pero si el paciente es un cálculo sumamente pequeño que permite el flujo de bilic hacia el budero generalmente nos establece el diagnóstico y se establece el diagnóstico intraoperatorio cerebro cístico sumamente dilatado tú le haces la coladio transoperatoria la coladio transoperatoria es que tú cortas antes de sacar la vesícula biliaria el conducto cístico colocas un catéter y por ahí inyectas contraste y vas a dibujar todas las vías biliaria y tú ves si hay imagen de defecto imagen de defecto es igual a cálculo a nivel del conducto que pasa tratamiento de la coladioquotomía coladioquotomía es arriba antiguamente era eso coladioquotomía hoy se opta si tú diagnosticas un paciente preoperatorio que tiene cálculo a nivel del colérico producto que tiene cálculo a nivel de la vesícula biliaria tú tienes dos opciones si estás en un medio que tiene pancreatografía retroendocópica mandas a ese paciente a CEPRE saca todo limpia todo el conducto hepático a los 3-4 días lo pegas y le saca a la vesícula muerto el gallo como tienes ahora si estás en un medio que tú no tienes CEPRE lamentablemente tienes que hacer exploración de viabilidades exploración de viabilidades abiertos por día de la paroscópica tú abres el conducto sacas todos los cálculos saca la vesícula biliaria deja un drenaje en un tubo de KEP 10, 11, 12 días por el exterior para que la viabilidad salga cicatrices de ese conducto y después le saca el tubo de KEPRE por supuesto la morbididad de la segunda es mucho mayor que la morbididad de la segunda un ejemplo corto que no hace nada a nivel de conducto el problema es que una cirugía a nivel del colérico puede producir fibrosis hepática y un paciente con fibrosis con fibrosis hepática va a trasplante hepático la estenosis crónica del conducto colérico o del conducto hepático común va a producir fibrosis de la enfermedad y eso no hay ningún otro remedio sino trasplante hepático estos son criterios de preparatorio y eso que para ustedes no ahora si esto la complicación de la colérico lo más temible lo más temible es que un colérico obstruido ocurre lo que ocurrió en la vesícula la obstruida se infecta hay proliferación de bacterias a ese nivel y se infecta al infectarse los conductos biliares entrepáticos irremediablemente se va a infectar el hígado igualmente va a producir cirrosis o fibrosis si no se trata adecuadamente esa patología y vean que la triada de chancor en fiebre preside en la calofilia y histericia y dolor en el cuadrante superior de derechos lo único que cambia de lo que es una colicititis es la histericia la colicititis no tiene intensidad a menos que el cálculo sea sumamente grande en la vesícula virial y comprima extrínsecamente la vida virial en el tema ¿entendieron? si esto no se resuelve viene una triada de una petada de Reynolds que es simplemente alteración del sensor y un cuadro céntrico sumamente severo y el paciente fallece esto es simplemente esto es transpareo hepático esto es una colegiografía transoperatoria y este por cero vean que en las tres esto no hay nada bueno si aquí hay uno vean que no hay como paso de contraste a nivel duodenal aquí hay paso de contraste a nivel duodenal que la virial ya la está dilatada y que hay una imagen de despedida y aquí está la sempre el comportamiento cálculo mucho cálculo que la virial es el tipo de paz de paz la triada de Sainz no la vamos a mencionar eso es lo que llamaban antiguamente el síndrome post-colistectomía antiguamente para tu operar una vesícula virial tenía que hacer el colon por enema y una endoscopia superior para encartar el rinidadal y el primer divertido de colon hoy en día no se hace ¿por qué? porque el diagnóstico imaginológico con eco descarta de por sí si tiene cálculo a nivel de la vesícula virial no vas a pensar con una idea del diatal que le está dando el dolor del cuadrado superior o con una diverticulitis y hay evidencia imaginológica que tiene cálculo a nivel de la vesícula virial y tiene el cuadro clínico característico por supuesto no hay que pensar en una idea el otro el cáncer de la vesícula virial dos palabras mal pronóstico mal pronóstico el cáncer de la vesícula virial generalmente se diagnostica en etapas avanzadas que es muy poco lo que se puede hacer muy poco cuando se diagnostica intraoperatoriamente un cáncer de la vesícula virial o simplemente tu sospechas por las características digamos macroscópicas de la vesícula virial y así es el deporte es muy poco lo que se puede hacer por la invasión que se produce muy rápidamente a través de eso simplemente le voy a decir la última porque yo no veo efecto de decirle esto porque ustedes nunca van a ver la única que se dedica esto lo más hecho esta primera el 80% o más del cáncer de la vesícula está relacionada con la enfermedad de la vesícula virial es decir por eso la premisa de que litiacea vesicular es quirúrgica en el momento que se debe porque 10, 15 años de cálculo a nivel de la vesícula virial puede relacionar la pared y puede producir degeneración a nivel de la pared vesicular y producir un cáncer de la vesícula virial y eso es 1% a los 5 años con tratamiento tanto quirúrgico y con químico más 1% nada más sobrevive ¿qué más? bueno pronóstico es limitado pronóstico del cáncer limitado al ciclo es bueno y generalmente pronóstico es mal mortalidad primer año que el diagnóstico 70-80% de la seguridad solo funciona en el discurso ¿cuánto rato? preguntas desde la vasaca madura ¿me quieren un receso? ¿la mayoría se están durmiendo? el el ah bueno el video que no me lo vieron el receso el dinero ¿no? 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 ¿no?